hola chicos les habla drego y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el evento que está en curso si bien corresponde a maple hashtag primero que nada cabe destacar que del 22 de febrero hasta el 7 de marzo así que todavía tenemos bastante tiempo el nivel requerido desde el nivel 101 en adelante y obviamente que los 0 haber tenido ya sea la misión completa 2 chapter 2 de su historia si bien en qué consiste primero que nada nosotros lo encontramos acá en la estrella vamos a darle clic y acá a los que todavía no lo han dado le dan clic entonces te va a salir casandra explicando de qué se trata más que nada si bien es una silla lo que vamos a adquirir de igual forma vamos a tener ciertos premios por ejemplo esta es la silla y esto es el ticket diario que vamos a tener que rellenar entre comillas en qué consiste que nosotros vamos a tener que matar monstruos y van a ir votando diferentes ítems como hashtag como que le podemos poner a esta silla es como una ventanilla que vamos a poner típico cuando ustedes ponen las fotos ya sea algún comentario emotes etcétera y como está tanto hoy en curso las redes sociales entonces nosotros vamos a poner ciertos hashtag en nuestra silla aquí pueden ver que yo tengo la silla acá aquí está y está la silla yo por ejemplo tengo 0 like 0 todo porque no tengo nada acá me dieron esto y no lo puedo usar ven porque dice que tengo que reunir 100 primero que nada ustedes lo que tienen que hacer es matar monstruos de su mismo nivel o con 20 niveles de diferencia y dentro de esto les van a ir votando art y van a ir votando le iconos en la silla es permanente y el primer nivel se junta con 100 hashtag point que es de los que le están votando los monstruos el segundo nivel 300 el tercer nivel 700 el 4 nivel 1000 y como ustedes lo consiguen matando monstruos de igual forma cabe destacar que son 100 puntos por día que se pueden reunir si es que hay algún error o algo y les pasa lo siento bienvenido sea tienen que estar atentos como ustedes van a verlo en el contador en su chat les van a salir cuántos llevan y justo una vez que ustedes lo completen van a recibir doble experiencia de 15 minutos por 4 ticket no están arcane symbol un cupón de 5 y eso es van a ir arcane symbol selector cupón de 5 así que chicos esto sería tienen que estar atento igual el ojito ahí con las cosas mira a mí se me iba de estos así que chicos espero que lo logren estar estar atentos también con el evento que está en curso del nuevo tokio si bien los chicos me están pidiendo algún vídeo que saque de emisiones lo vamos a intentar hacer así que nada nos vemos gente y saludos